FUTCAM 3 de mayo te presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo quien habló fue Isaac Hernández Franco, jugador del equipo constructora M&M Habla sobre el triunfo de su equipo que les da el pase a las semifinales del torneo empresarial Y esto fue lo que dijo después del triunfo Isaac pues afortunadamente avanzan a semifinales, una serie muy cerrada desde el primero Hasta el segundo partido, ¿no? Pues sí, así como se la pueden dar cuenta, pues sí fue un cuarto que realmente costó trabajo Pero gracias a Dios estamos adelante y pues a echarle con todo Ahora, ¿qué sigue? Prepararse, ¿no? Esperar el rival en semifinales Sabemos que ningún rival es débil, pero pues todo se demuestra en la cancha Y pues vamos a seguir adelante apretando y más que nada con la ayuda de Dios vamos para arriba ¿Pensaron en llegar a las semifinales? Pues esa era la meta, llegar hasta la final y más que nada ser campeón, ¿no? Porque para eso estamos aquí, para ganar ¿Un mensaje que le quieras dar a los seguidores de Portal Deportivo? Pues que nos sigan y que más adelante van a ver los resultados Y que no se dejen llevar por lo que piensa la gente, sino que luchen por lo que quieren Muchas gracias Adelante Las fechas de las semifinales de ida del torneo empresarial se darán a conocer En próximos días Reportó desde FoodCamp 3 de Mayo en Emiliano Zapata Morelos, Enrique Vázquez, Malpica FoodCamp 3 de Mayo te presentó la entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!